R-R-R-Radio Cermex, el saludo de Pedro, 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 Pedro. Hermosas fuentes son las corrientes, las que dependen del corazón. Y a los quince años yo fui casado y abandonado a los dieciséis. La muy ingrata se fue y me dejó, sin duda por otro más hombre que yo. La muy ingrata se fue y me dejó, sin duda por otro más hombre que yo. Pasa morena, pasa pa' adentro a que te reciba mi corazón. Pasa morena, pasa pa' adentro a que te reciba mi corazón. No paso ni entro, ni entro, ni paso, porque me juegas una traición. No paso ni entro, ni entro, ni paso, porque me juegas una traición. De noche vienes, del día te vas, dime morena con quién estás. De noche vienes, del día te vas, dime morena con quién estás. No estoy con nadie, me liberas, de puro celo me matarás. No estoy con nadie, me liberas, de puro celo me matarás. Pasa morena, pasa pa' adentro a que te reciba mi corazón. Pasa morena, pasa pa' adentro a que te reciba mi corazón. No paso ni entro, ni entro, ni paso, porque me juegas una traición. No paso ni entro, ni entro, ni paso, porque me juegas una traición. De noche vienes, del día te vas, dime morena con quién estás. De noche vienes, del día te vas, dime morena con quién estás. No estoy con nadie, me liberas, de puro celo me matarás. No estoy con nadie, me liberas, de puro celo me matarás. No estoy con nadie, me liberas, de puro celo me matarás. Muñeca morena, al mirarme en tus ojos, de ti me enamoré. Muchacha preciosa, con tus dulces encantos, me enseñaste a querer. Tu cara y tu cuerpo, yo lo llevo en mi mente, como una obsesión. Y siempre tu nombre, yo lo llevo en mis labios, como una oración. Y porque eres hermosa, tan linda y tan buena. Por ser tu mi diosa, por eso te quiero, muñeca morena. Muñeca morena. Muchacha preciosa, con tus dulces encantos, me enseñaste a querer. Tu cara y tu cuerpo, yo lo llevo en mi mente, como una obsesión. Y siempre tu nombre, yo lo llevo en mis labios, como una oración. Muñeca morena. Y por querer ser hermosa, tan linda y tan buena. Muñeca morena. Por ser tu mi diosa, por eso te quiero, muñeca morena. 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 Conmigo vas a ser feliz Cochito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cochito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Para que tú la goces, morena Cochito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cochito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero con pasión Amorcito de mi vida eres tú mi adoración Yo te quiero demostrarte que te voy a ser feliz Cuando tú me digas ya que sí Cochito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cochito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cochito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cochito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Si hasta aquí en mi corazón Un extraño sentimiento Cómo estar contento Cómo estar feliz Una dulce sensación Algo que explicar no puedo Y te soy sincero Nunca lo sentí Siento por toda mi piel Un deseo que me quema Una pasión que ciega Y me hace suspirar Y no sé lo que me pasa Porque nada más te miro Solo quiero estar contigo Y eso que yo siento Se le llama amor Y no sé lo que me pasa Porque nada más te miro Solo quiero estar contigo Y eso que yo siento Se le llama amor Y el señor Zaidón Si que baile Sienta que en mi corazón Un extraño sentimiento Cómo estar contento Cómo estar feliz Una dulce sensación Algo que explicar no puedo Y te soy sincero Y te soy sincero Nunca lo sentí Siento por toda mi piel Un deseo que me quema Una pasión que ciega Y me hace suspirar Y no sé lo que me pasa Y no sé lo que me pasa Porque nada más te miro Solo quiero estar contigo Y eso que yo siento Se le llama amor Y no sé lo que yo siento Y eso que yo siento Se le llama amor Y eso que yo siento Y eso que yo siento ¿Qué será de mí? Cuando tú te vayas, cuando tú te alejes y solo me dejes con mi soledad ¿Qué será de mí? Y de mi cariño El que desde niño solamente siento nada más por ti Tal vez moriré de penas y hastío Porque el sueño mío de que tú me quieras no se va a cumplir O te olvidaré, aunque yo lo dudo Porque yo te juro que no te he querido como te amo a ti ¡Rócalo! ¡Rócalo! Y ahora viene... ¡Rogelio! ¡El Vallenato! ¡Sacorri! ¡Gracias! ¿Qué será de mí cuando tú te vayas? Cuando tú te alejes y solo me dejes con mi soledad ¿Qué será de mí y de mi cariño? El que desde niño solamente siento nada más por ti Tal vez moriré de pena ya, tío Porque el sueño mío de que tú me quieras no se va a cumplir O te olvidaré, aunque yo lo dudo Porque yo te juro que nadie ha querido como te amo a ti Porque yo te juro que nadie ha querido como te amo a ti Porque yo te juro que nadie ha querido como te amo a ti Porque yo te juro que nadie ha querido como te amo a ti Porque yo te juro que nadie ha querido como te amo a ti Sabía que te amaría Desde el momento en que tuve tu cuerpo tan cerca de mí María María Rosa María Desde aquel día quedaste prendida en mi corazón María 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 Ay, no saboría Cuánta alegría trajiste a mi vida amarilla, mi amor María María Rosa María María Desde aquel día María Desde aquel día quedaste prendida en mi corazón Desde aquel día quedaste prendida en mi corazón María María Ay, no saboría Cuánta alegría María Cuánta alegría trajiste a mi vida amarilla, mi amor María María Ay, no saboría María Cuánta alegría trajiste a mi vida amarilla, mi amor María Pero, a heaven Pero, ¿cuánta alegría trajiste? Ni peculiar Muy Múi Confira Y Toda 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 No merezco ni una sola de tus lágrimas, sé que el llanto que derramas tú por mí Fui un canalla que burló tus sentimientos, hoy me arrepiento por haberte herido así El amor y que me diste fue sincero, yo fui un necio que jamás lo comprendí Me cegó mi vanidad, mi valso orgullo, hoy es muy tarde para volver a ti Pero siempre habrá en mi corazón, un altar de recuerdos para ti Y me diré llorando de emoción, que un día vuelvas a ser feliz El amor y que me diste fue sincero Yo fui un necio que jamás lo comprendí Me cegó mi vanidad, mi valso orgullo, hoy es muy tarde para volver a ti Pero siempre habrá en mi corazón, un altar de recuerdos para ti Y pediré llorando de emoción, que un día llegues a ser feliz Que un día llegues a ser feliz Que un día llegues a ser feliz Música Música Despierta, dulce amor de mi vida Música Despierta, si te encuentras dormida Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana En esta canción En esta canción te vengo a entregar El alma Perdona Perdona Te interrumpo tus sueños Pero no pude más Y esta noche Y esta noche te vine a decir Y te quiero Pero no pude más Y esta noche te vine a decir Y te quiero Música 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 Despierta, dulce amor de mi vida Despierta, si te encuentras dormida Música 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 Quisiera yo saber Por qué me abandonaste Te juro vida mía Que no puedo entenderlo Que te acaso defendí Perdóname y olvida Te reza junto a mí Tú eres mi consentida Música Música Te quiero muchachita Te quiero con el alma Sacrota tú no vuelves Voy a perder la calma Ay mira como sufro Escuchalo mo lloro Te reza junto a mí Que tú eres mi tesoro Música Música Y se va para Durango Ay Música Música Quisiera yo saber Por qué me abandonaste Te juro vida mía Que no puedo entenderlo Tan algo te ofendí Perdóname y olvida Te reza junto a mí Tú eres mi consentida Música Te quiero muchachita Te quiero con el alma Si acaso tú no vuelves Voy a perder la calma Ay mira lo que sufro Te escucho como lloro Te reza junto a mí Que tú eres mi tesoro Música 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 Como un barco que navega Música 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 unido, así vago por la vida, así voy por el camino, y es por eso todo el mundo me ha llamado peregrino. Peregrino, peregrino, como el agua que corre, por un río perdido, como el ave de paso, que escama su bonito, que escama su hogar. Como un barrico que navega, sin timón y sin destino, como un ave busca un árbol, para hacer en su propio nido, así vago por la vida, así voy por el camino y por eso todo el mundo me ha llamado peregrino. Peregrino, peregrino, como el agua que corre, por un río perdido, como el ave de paso, que jamás hubo nido, que jamás hubo hogar, que jamás hubo hogar. Y el señor bailón que baile. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.